¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos nuevamente. Si están comiendo, buen provecho. Yo le tengo listos los detalles y el reporte del tiempo. Destacando un ambiente caliente durante esta jornada. Considérelo porque prácticamente así se torna el panorama durante esta semana. Altas presiones y un anticiclón predomina hacia la parte extrema noroeste. Sectores del norte y noreste del territorio nacional. Continúa una línea de tormentas a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Puntos del centro sur y sureste del país todavía con panoramas de inestabilidad en algunos sectores. Pero si nos vamos de lleno a esta tarde en la ciudad de Monterrey, 43 grados soleado y un ambiente caliente. Es lo que estaremos experimentando para esta noche. Despejado un ambiente bochornoso y 31 grados para finalizar. Prácticamente el panorama se mantiene así durante esta semana caliente. Martes y miércoles con máximas de 41. Este martes 39 para el miércoles. El jueves cielo medio nublado. La probabilidad de algún ligero chubasco estará presente en un 30%. Pero nuevamente viernes y sábado ya prácticamente para darle el paso a este próximo fin de semana. Los valores van hacia arriba a máximas de 39 y 40 grados. Este lunes en el estado de Nuevo León. Está caluroso incluso en puntos como China llegando hasta los 44 grados durante esta tarde. Así arrancamos esta semana. Linares con máximas de 40, 42, incluso este lunes 43 grados. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva. La próxima es una luna creciente. Entra el martes 7 de junio a las 9 horas con 43.